Esta transmisión, estamos aquí, precisamente en la calle 10 de Andino, prontamente será conocida como la calle Tito Matos, aquí en la calle, excepto el calle Eloisa en Santurce, sin previo aviso a la comunidad. Comenzaron unas labores de devolución de este edificio que llevaba décadas abandonado. El edificio se sintonizó, pues ya comenzaron a demolerlo, como ven ahí. Si no me escuchan bien, estoy con mascarilla porque soy asmática. Y ustedes saben que para los años 60 y 70, todos los edificios contienen asbestos y plomo. Bueno, según un documento que nos hicieron llegar, este edificio que ustedes ven ahí, supuestamente, alegriadamente, según el permiso que ellos sometieron, no contenía. Pero nunca vimos el informe de la EPA que certifique que este edificio no contenga ni plomo ni asbestos. Estamos aquí documentando para subir a las redes sociales, porque esto hay que documentarlo, porque nunca notificaron a los residentes inmediatos que están aquí. Todo está acá, este, todo el lote completo. Miren los camiones ahí. Aquí hay una ejida de personas, adultos mayores, personas encamadas, personas en sillas y ruedas, personas que utilizan equipo médico, personas con problemas respiratorios. Y estas personas nunca notificaron a la comunidad cuando específicamente iban a comenzar las labores de emolición de este edificio. Hay que darle seguimiento a este caso, porque hay que ver, toda vez que se ha destruido este edificio, que es lo próximo que viene para aquí, en esta esquina. Estamos en la calle 10 de Andino, que próximamente se estará llamando calle Tito Matos. Así que compartan, 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 porque así como esta comunidad, la cual nunca fue avisada de esta demolición, así hay muchas en el área de San Juan, que es más el dinero que la salud y el bienestar de toda una comunidad. Así que seguimos aquí. Si hay algún representante, hay alguien que me pueda hablar de repente, ¿quién es el contratista? Yo no sé, yo vengo a grabar. Bueno. Ah, no está aquí. Necesitamos saber por qué ustedes no notificaron a la comunidad, porque ustedes tenían pleno conocimiento que esa es una ejida. Porque ahora mismo aquí nunca se presentó ni un informe de ese edificio, si contiene asbesto o no. Y necesito que alguien, pues, nos aclare este asunto. Bueno, el que ríe último ríe mejor, caballero. Bueno, espero que esto no traiga consecuencias, que al derribar este edificio, vayan personas en ambulancia a un hospital con problemas respiratorios. ¿Y dónde está la policía municipal dirigiendo el tránsito? ¿Ustedes notificaron a la policía municipal? Caballero, responda a la pregunta de nosotros. ¿Dónde está la policía municipal? ¿Ustedes notificaron de este sorpresivo derrumbe de edificios aquí? Como ustedes notarán, estos individuos que siguen órdenes, como siempre, vamos a mostrar, miren, sin previo a la comunidad, comenzaron a hacer estas labores a sabiendas de que hay una égida de personas con problemas respiratorios y no notificaron aquí nada. Aquí la gente tiene que saber que hay unas leyes y que es un país de ley y orden y que tenían que haber notificado con prontitud a la comunidad. Mire, ahora mismo esta dama no puede pasar porque aquí no... Mire, ahora mismo estas personas quieren pasar, miren. Si de momento se caen con estas pies, con estos bloques que están ahí en el piso, ¿quién va a responder por una caída de un vecino aquí por la irresponsabilidad de unas personas que de la noche a la mañana vinieron aquí? Exacto, ¿dónde está, caballero? Ya que usted está tan contestón, responda. Yo soy natural así, contestón. Responda, responda. Ah, sí, ok. Qué bueno, porque lo estoy documentando. Ah, qué bueno. Mi pato no es de Puerto Rico. Muy bien. Sigan así. Sí, ven acá. Ya que usted no es puertorriqueño, pero si en su país hacen eso, usted no preceptaría. ¿Por eso? Por eso le pregunto. Mire la actitud. Señores, compartan este contenido más rápido que ligero. Compartan, 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 compartan. Mire, esta es la guagua del individuo que me acaba de contestar. Estas personas, yo no sé si son de la comunidad o son parte del equipo de demolición aquí. Sin mallas, aquí no hay mallas, señores. Estas personas están aquí por la libre, demoliendo un edificio que supone que tomaran las medidas de seguridad. Mire, la residencia cercana. Abajo, abajo. Ok, aquí hay una residente que me acaba de informar que se está comunicando con la policía de Puerto Rico, porque en el Código de Orden Público, ya le escucharon, ya le escucharon. Tienen que contestar. Aquí los malandrinos pueden salirse con la suya, porque aquí hay personas de la tercera edad. Ahora mismo vine transitando una señora. Espero que le dejen pasar. Vean. Exigimos, exigimos el documento de permiso de demolición. Como residentes de aquí, de la calle, mire gente, mire esto, mire esto, mire esto. Ellos tenían que notificar. No es que uno se oponga a que se tuve este edificio, gente. Es que aquí se supone, y esto es un país de ley y orden, y ellos tenían que acatar todas las instrucciones de EPA, porque para tú demoler un edificio, usted no puede venir así, y entonces aquí tiene que haber unas mallas, unas vallas, supone que la policía municipal estatal estuviera aquí dirigiendo el tránsito, porque han habido personas, ha habido personas aquí, que han tenido que buscar los días alternas. Ahora mismo, en esta casa, específicamente, gente, esta casa, ahí vive una señora de casi 80 años. y vengan a que estamos, mire la distancia entre la herida y esto aquí. Ustedes no creen que esto es un abuso de poder. Claro, el contestón como pide órdenes, sabe cuánto dinero le han dado esta gente. y si a mí me pasa algo, créanme que el suerto no se le va a llenar de agua, precisamente. Estamos seguidos documentando. Y es la actitud prepotente y asciante de que tienen estas personas, toda vez que hay una comunidad que sí, que está insistiendo de por cuál, dónde están los documentos, dónde están, dónde están, que están demorando todo esto aquí. Compártan esta actividad. Gracias.